Las autoridades en Brasil investigan el crimen de José Guillermo Hernández, el ganadero cesarense, quien falleció tras recibir varios impactos de balas en ese país. La Policía Civil de Brasil avanza en las investigaciones para dar con los responsables del asesinato del ganadero vallenato, José Guillermo Hernández Zaponte, quien fue ultimado el pasado miércoles de un disparo en medio de un asalto, cuando se encontraba de visita en la ciudad de Uberaba, estado de Minas Gerais, asistiendo a la Feria Agropecuaria Expo Cebu, que se realiza desde el pasado 27 de abril y finaliza el 5 de mayo en el país suramericano. Según reportó un medio de comunicación de Brasil, las autoridades interrogaron a un sospechoso del crimen, quien negó su participación en el crimen y luego de ser interrogado fue dejado en libertad. El Ñeñe Hernández, quien era esposo de la ex señorita Colombia María Mónica Urbina, en el momento del ataque se encontraba acompañado de una mujer de quien se desconoce su identidad. El cesarense fue trasladado a una clínica de la citada localidad, donde murió, debido a que uno de los proyectiles perforó varios órganos vitales. El consulado de Colombia en Brasil y la ex reina de belleza llevan a cabo detalles del traslado del cadáver del ganadero de 53 años, que estaría arribando a la ciudad de Bellupar mañana sábado. Los familiares del Ñeñe Hernández han guardado silencio frente a este trágico hecho, y se abstuvieron a dar declaraciones a los medios de comunicación. No obstante, José Aponte, primo del fallecido, aseveró que decimos que Colombia es peligroso, pero Brasil también lo es. La familia se encuentra destrozada. Ante esto, tan inesperado, estaba en Brasil buscando mejores horizontes para la ganadería colombiana, porque de eso vivía él, apegado a la ganadería, por lo cual ganó muchos reconocimientos. El vallenato recibió un impacto de proyectil en el interior de un taxi cuando se dirigía por la avenida Las Ventas de Apolonio, en el barrio San Benito, en las noches del miércoles. Informaciones preliminares indican que, al parecer, dos criminales que participaron en el crimen huyeron a bordo de una moto después de robar el reloj Rolex del ganadero. Las autoridades buscan a una tercera persona por su presunta participación. Hernández Aponte fue alcanzado por un impacto de proyectil en el abdomen. De inmediato fue conducido por la policía militar al Hospital de Clínicas de la Universidad Federal del Triángulo Minero, donde llegó a pasar por cirugía y murió alrededor de las 15 de la mañana del jueves 2 de mayo. El cuerpo fue entregado por el Instituto de Medicina Legal de Uberaba en la noche del mismo día. Un video de algunas cámaras de seguridad aledañas a la escena del crimen evidencia el momento exacto en que José Hernández fue atacado por dos sujetos que se arrimaron al taxi donde se desplazaba. Mediante esta evidencia, las autoridades de Brasil avanzan en las indagaciones para dar con la identidad de los maleantes que cegaron la vida del colombiano.